Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su segmento en Cocina en esta noche en Mariacela. Hoy vamos a hacer unos tomatitos cherry cofitados que son riquísimos. Los vamos a presentar sobre un poco de lechuga, simplemente para darle como vida. Tenemos los tomatitos cherries, estos son también, hay unos más redonditos que son los cherries, estos son los tipo peritas o los uvas. Luego tenemos ya en un bowl preferiblemente y vamos a agregarle agua, porque lo que queremos lograr es quitarle las semillas que tienen para que cuando lo llevemos al horno no se exploten. Entonces esto es muy entretenido, ustedes pueden poner a sus hijos a que lo ayuden. ¿Ven? Lo aplastamos dentro del agua para que se vayan saliendo todas las pepitas y nosotros ir teniendo los tomates ya sin nada. ¿Ven cómo queda? Entonces eso lo hace con todo y ya verá qué otra cosa vamos a hacer. Bueno, aquí estamos terminando. ¿Ven? Aquí quedan todas las semillitas. Lo hacemos así. Y lo otro es que tenemos ajo. Vamos a trabajar con unos dientes de ajo para esta cantidad de tomate. Vamos a utilizar alrededor de una cabeza de ajo. La vamos a laminar, ¿ok? Ya les voy también a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y de ahí vamos a llevar al horno. Lo importante es tener el horno caliente. Lo vamos a llevar en una placa para hornos. Le vamos a poner un poco de sal, de pimienta, un poco de hierbas secas y azúcar. La azúcar le va a elevar mucho ese sabor natural dulce que tienen los tomates. Entonces esto es una placa. La vamos a colocar sobre una placa de aluminio. ¿Ok? Vamos a colocar todos los tomates de esta forma. Por arriba le incorporamos el ajo que tenemos aquí. Aquí tenemos más ajo. También si a usted le gusta el romero, puede colocarle una ramita de romero fresco y lo lleva al horno. Y eso queda con un aroma riquísimo. Agregamos, como le dije, aquí un poco de sal. También pimienta. Tenemos aceite de oliva. De esta forma. Mientras más salto mejor, porque así se esparce mejor. Tenemos aquí un mix de hierbas. Le va muy bien y aparte le da como ese toque mediterráneo. Y azúcar blanca. ¿Ok? Tiene que hacer azúcar blanca porque el azúcar morena tiene como ese saborcito medio meloso. Entonces agregamos aquí azúcar. ¿Bien? Y ahora sí, le ponemos aceite de oliva y eso va al horno. Vamos a trabajar a una temperatura de 375 grados, aproximadamente por unos 10 a 15 minutos. Esto va a variar de la cantidad de tomates que tengamos, pero ese es el promedio. Y sí, cada 5 minutitos usted puede, con una espátula, moverlo para redistribuirlo. Así que me voy al horno y ya regreso. Bueno, entonces miren qué lindos quedan. Quedan súper jugosos, dulces. Miren el ajo como queda también ya completamente, si se puede decir, rostizado. Ay, miren, arriba de un queso, una burrata. A mí me fascina la burrata. Ustedes le ponen arriba, es una burrata, una reducción balsámica y ya están del otro lado. Pero, como les dije en el día de hoy, lo que vamos a hacer es, tenemos lechuga, esto es una lechuga repollada. Usted puede también tener rúcula, puede tener lechuga dulce, como les mencioné ahora mismo también, una burrata, un queso crema. Vamos a agregar aquí los tomates por arriba. Ustedes dirán, pero no tiene nada de aderezo. No, no, el aderezo se lo vamos a poner después, porque de hecho el tomate ya está aderezado, ya tiene sabor, no necesita más de ahí. ¿Ok? Y sí le vamos a dar al final un toquecito de aceite de oliva para que quede y ruede y pues caiga en toda la lechuga que tenemos abajo. ¿Bien? A mí esto me encanta, de verdad que sí. Pues bien, también le va a ustedes, saben que a esta ensalada, por ejemplo, si tuviéramos queso feta, le podemos poner un poquito de queso feta por arriba y va delicioso. Entonces ya sí, vamos a finalizar. Incorporamos alguito más de pimienta para dar el toque final. El aceite de oliva que les había prometido. Y voilà. Espero que les haya gustado. Estos son unos tomates cofitados, arriba de una cama de lechuga. Disfrútenlo y nos vemos en otra entrega de su segmento En Cocina en esta noche en María Sela. Un besito. Chao. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.